Déjame ser, quiero ser yo Te encantaba como soy, con mi alegría y mi pasión Y resulta que no te gustó, mi personal igual Fue la que te flechó, y ahora diste el batallón Los celos te hacen explotar, tu machismo te rebosó Egoísta, narcisista, tú me quieres calladita Apagada y bien sumisa, que me vista como te gusta Pero no, no te daré, aunque te quiera te dejaré Y un día te olvidaré Egoísta, narcisista, tú me quieres calladita Apagada y bien sumisa, que me vista como te gusta Pero no, no te daré, aunque te quiera te dejaré Y un día te olvidaré Tú me quieres aniquilar, mi personalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!